Cursó sus estudios en el Liceo Camilo Genríquez de Temuco. Se tituló de abogado. Estudió en la Escuela Teatro de Fernando González y logró convertirse en actor a los 29 años. Debutó en Los Pinch, Sira. Se hizo conocido como el audaz Jaime de Lídolos y tras un paso por Los Capo, trabajó al área dramática de Canal 13 en Papi Ricky y la serie Héroes. En 2009 actuó para Televisión. En 2010 regresó a TVN en donde ha trabajado en producciones como Los Pinch, Sira, Donde Está Elisa, y Circo de Estrellas.